El mercado popular itinerante sigue recorriendo los barrios. Esta es una alternativa de consumo que va del productor al consumidor con un precio justo. Todos los productos cuentan con la certificación hecho en Zarate. Los esperamos este sábado 5 de diciembre de 10 a 14 horas en Plaza Mitre. Se suspende por lluvia. Subsecretaría de Desarrollo Económico. Departamento de Producción. Municipalidad de Zarate. Gobierno Osvaldo Cáfaro.